Hold me close till I get up, time is barely out of sight. Estamos acá con Germán Muñoz en el Aldo Candoni y bueno, el plan de vacunación sigue estable, la mayoría de forma espontánea. Hola, buen día. Así es, la mayoría de las vacunas están de forma espontánea. Se siguen dando turnos como recordatorio, igual para todas las personas que han cumplido más de cuatro meses desde su segunda dosis, pero igual tenemos una alta concurrencia a demanda sin ningún turno o turnos atrasados. Eso te iba a preguntar, ¿la demanda sigue siendo estable? ¿Ha sido mayor esta semana o vos pensás que se ha planchado un poco? No, ha aumentado de forma exponencial estas últimas dos semanas. Por un lado, por el tema del pase sanitario, el tema de que necesitan iniciar mucha gente esquema y en algunos otros casos completar o reforzar. Y pero yo creo que lo que más vemos acá es preocupación por el aumento de casos, así que por eso se está demandando mucho más el tema de la, más que nada, la tercera dosis. En el caso de los chicos mayores de tres años, ¿vos ves que están viniendo asiduamente o que falta un poquito más de campaña o concientización? Están viniendo, es el grupo que menos viene, el que menos concurre, pero sí, están viniendo muchos chicos para primer dosis. Al igual que muchos adultos mayores de 18 años para primer dosis a más de un año del inicio de la vacunación. Recordemos los horarios entonces acá en el Cantoni, a partir de las 8 de la mañana, ¿ustedes están? ¿Hasta qué hora? Sí, ya estamos abriendo, bueno, a partir de las 7.30, vamos a abrir un poco más temprano por el tema del calor, bueno, la gente ya está más temprano, así que de 7.30 hasta las 18.30 más o menos estamos abiertos para la gente. De lunes a viernes y fin de semana rotativo. Tenemos un fin de semana el sábado, otro fin de semana el domingo. Igual todas estas postas vacunatorias se informan a través de los medios para que la gente sepa cuál es la que está abierta del día sábado o domingo. Pregunta fuera ya para finalizar, con respecto al personal, ¿está activado el personal por supuesto, pero hace falta más personal o está bien con lo que hoy por hoy ha sido esta creciente necesidad de vacunarse? Y mire, el personal, bueno, habíamos tenido un problemito la semana pasada, se puede decir, con el personal, porque de 8 burbujas que teníamos en la mañana y en la tarde nos quedaron 4 en cada turno, porque, bueno, varios aislamientos, pero bueno, ya hemos estabilizado, hemos tenido aporte de personal desde otras áreas, así que bueno, ya nos podemos estabilizar con eso y seguimos trabajando de la misma forma. Muchas gracias. Gracias a ustedes.